Ahí está Gretschel Flores, la leona, ante Elizabeth Aguilar. Ahí está la flaquita Elizabeth. Oye, ahí está Elizabeth. Elizabeth, oye, botines blancos y hace una repetiva oración para que el señor la ayude, ¿verdad? Ahí dice Gretschel. Ahí está con don Luis León, está colocando su careta. Ahí está Elizabeth Aguilar. De la campana, primer round. Ahí está Gretschel Flores ante Elizabeth Aguilar, la que tiene pantaloncillo blanco. Fácil de distinguir para Elizabeth, la de la colita. Ante Gretschel Flores, buena mano de parte de Gretschel Flores ante Elizabeth Aguilar, amigos. Botines negros para la leona del Iván Montenegro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en la esquina hay dos o tres niños que están grabando, pero tienen que separarse. También quitar el flash cuando estén grabando, ¿oyeron? Bueno, ahí está la leona, tiene pantaloncillos dorados, color oro para la leona. Buena izquierda de parte de Elizabeth Aguilar ahí, le conectó a la barbilla de la leona para Elizabeth. Así que la leona ante la flaquita. Bueno, en realidad las dos son flaquitas. Un poquito más larga en alcance de brazos para Elizabeth Aguilar. Buena mano que conectó ahí. Gretschel Flores, amigos, ante Elizabeth Aguilar. Ha utilizado, amigos, este primer round. Bárbaro. Vamos a la campana, vamos al segundo round. Ahí está Gretschel Flores. Buena, Gretschel la conectaron a Elizabeth Aguilar. Como ustedes pudieran ver, como alzó la cabeza para atrás el caso de Elizabeth. Pero también ahora le está conectando muy buenas manos a Gretschel Flores. La de pantalón blanco. Buena mano, qué bárbaro. A la barbilla. De parte de la leona ante Elizabeth Aguilar, amigos. Dos veces la ha conectado de manera contundente. Gretschel Flores, amigos. Buena mano de parte de la leona. De la escuela Luis León ante Elizabeth Aguilar, amigos. Qué bárbaro. Pero también esta chavala. La flaquita de Elizabeth, vean cómo tiene ahí. A Gretschel Flores. Buena izquierda de parte de la leona. Está ejecutando de gran manera. Gretschel esa mano ante Elizabeth Aguilar. También está trabajando la derecha ahora. Elizabeth. Izquierda, derecha, la finalizada, amigos. Este segundo round. Tercero y otro round. Buen, siguiente round, amigos. Tercer round. Así que la leona Gretschel Flores ante Elizabeth Aguilar. Dicen también a Elizabeth que ejecute ahí unas indicaciones que le han dado Elizabeth ante Gretschel Flores. Buena izquierda de parte de la leona. Izquierda de Elizabeth Aguilar ante Gretschel Flores. Una pelea la que nos han dado estas muchachas. Izquierda de Elizabeth Aguilar, como pudieran ver ahí. Tiene que trabajar más Gretschel ahí. Derecha de Gretschel Flores. Falla ahora. Pero le conectó muy bien ahí esa mano a Elizabeth Aguilar. Esta pelea la veo cerradita. Pero también ha conectado un muy buen golpeo Gretschel Flores. No, el round anterior fue para Gretschel. Para Gretschel, oyeron, fue para Gretschel. ¡Izquierda! ¡Qué bárbaro! No sé, Orlan Hamilton. Hay golpes que es para Conteo y él no cuenta. Bueno, él tiene sus parámetros, pero bueno, respetamos eso. ¡Vaya Gretschel Flores ante Elizabeth Aguilar! Ha finalizado, amigo, el combate y la pelea. ¡Bárbaro! Muy bien para las muchachas. También ahí está Gretschel Flores. Gran pelea. La leona. ¡Vaya Gretschel Flores ante el centro! ¡Vaya Gretschel Flores ante los jueces! ¡Vaya Gretschel Flores ante los jueces 3-0! Para mí por lo menos era dos, uno. ¡Vaya Gretschel Flores! ¡Vaya Gretschel Flores!